suma y sigue nuevo día y más subidas para el IBEX 35 que a estas horas se revaloriza un 1,3% está en máximos de la jornada y atención porque está rozando los 9.900 puntos el selectivo va enfilado hacia esa siguiente resistencia técnica que tiene en los 10.100 puntos que hace nada parecía que estaban muy lejos pero que ahora no lo están tanto dentro del selectivo están subiendo especialmente los bancos lo están haciendo bien en el caso concreto de Bankia que lleva toda la jornada siendo la mejor entidad financiera dentro del IBEX hoy se ha sabido que Iberdrola ha visto como se desestimaba el recurso por la OPV de Bankia además también está subiendo con mucha fuerza dentro del IBEX 35 Cia Automotive ahora mismo se revaloriza un 5% después de anunciar a primera hora que ha conseguido financiación por valor de 150 millones de dólares para crecer en México fuera del IBEX 35 en el mercado continuo es noticia tuvo reunidos que se dispara un 14% hay que decir que tuvo reunidos podría haberse afectado por esos aranceles que mañana entrarán en vigor entre Estados Unidos y China también Acerinox será uno de los afectados impactados por estos aranceles en principio la compañía ha dicho que le benefician y ahora mismo Acerinox sube un 3% porque la cuestión de los aranceles entre Estados Unidos y China esos 34 mil millones de euros que se van a poner en marcha mañana en ambas direcciones en tasas entre ambos países es sin duda la más importante lleva siendo la más importante toda la semana y es también la más importante de la jornada sigue existiendo mucha incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir sobre todo hasta qué punto van a surgir las represalias después de la activación mañana de estos aranceles entre ambas potencias y los inversores del mercado continúan muy pendientes de lo que suceda en torno a este asunto en cuanto a otros aspectos importantes de la jornada hoy es un día de datos macroeconómicos clave tenemos que hablar del informe de empleo de la consultora adp que se conocerá a las dos y media de la tarde y también de esas actas sobre todo de esas actas de la última reunión de la reserva federal para ver hasta qué punto hay consenso en la idea de subir cuatro veces los tipos de interés a lo largo de este año 2018 mañana aranceles mañana también informe de empleo en eeuu de momento los futuros estadounidenses hoy vuelve wall street a cotizar con normalidad suben un 0 6%